Vamos a ver, Leonardo da Vinci no se levantó un día diciendo ¡Joder, qué relacentista soy! No, es una etiqueta que se pone después. Con la Reconquista pasa lo mismo, es decir, estoy haciendo la Reconquista, lanzaba Alfonso II con sus huestes cuando atacó Guadalajara o atacó Lisboa. No, pero tú le pones ese nombre a un proceso concreto. Y al parecer a nadie se le ocurría hacerse la pregunta de cómo es posible que un país que ostenta la hegemonía mundial durante dos siglos, pueda ostentarla sin ningún desarrollo científico y técnico. De que el primer catedrático negro de la historia sea un español. Juan Latino en la Universidad de Granada en el siglo XVI, ¿no? O las primeras mujeres que enseñan en la universidad sean españolas a finales del XV, principios del XVI. Es muy interesante el hecho de que el indigenismo americano esté recordando precisamente a los indígenas que explotaban a los indígenas. Una nación existe porque hay gente que quiere que siga existiendo. Y sin ese acto de voluntad dejará de existir. Bueno, Dios creó el mundo, lo dijo aquí va a estar España. ¿Vamos en camino de desaparecer como nación? Lo difícil que resulta identificar la voz del poder. ¿Por qué? Porque está muy disuelto. Pero además, cuanto más dulce, aparentemente dulce, es el abrazo que ese poder te quiere dar, más razones hay para salir corriendo. Porque normalmente el poder nunca te ama. Los belgas, por ejemplo, con toda la crueldad del colonialismo belga, por ejemplo, en el Congo, que fue brutal, en absolutamente muchos aspectos, ¿no? La mentalidad con la que ellos van es la mentalidad científica del hombre moderno, no es la mentalidad religiosa del hombre clásico, que es con la que va el español. Bueno, Flandes fue del Vietnam, sin ninguna duda, del Imperio Español, desde luego, sin ninguna duda. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas. Bienvenidos a un nuevo programa en el que vamos a ver la segunda parte de la entrevista realizada a José Javier Esparza. Si todavía no has visto esa primera parte con José Javier Esparza, te la voy a dejar por aquí, la puedes clicar, porque puede ser bastante interesante que veas esa primera parte para entender el transcurso en esta segunda. En esta segunda nos ponemos a hablar más del presente, vamos a intentar entender todos esos mensajes que nos lanzan los políticos y por qué es importante cuestionarse el poder desde la perspectiva de José Javier Esparza. También le quise hacer una pregunta sobre la colonización del siglo XIX, siglo XX, y me encantó la respuesta que me dio porque me la ligó con la colonización española del siglo XVI. Van a ver ustedes las diferencias que vamos a encontrar entre ambas colonizaciones. Me grabo esta pequeña introducción también porque me gustaría decirles que el micrófono que le di a José Javier Esparza tiene ahí, no es quizás el mejor audio, pero se entiende perfectamente toda la entrevista y estoy seguro que el mensaje principal va a llegar a todos ustedes. Y además, si han visto esa primera parte de la entrevista, seguro que también están con muchísimas ganas de ver esta segunda parte. Muchísimas gracias por estar siempre ahí apoyando Trincheras Ocultas. Poco a poco vamos llegando a más gente y esto es gracias a sus me gusta, a las suscripciones, a cómo comparten el vídeo y también, como comentan, animando a que siga realizando más entrevistas. Se vienen muy buenas entrevistas enfocadas a un tema concreto que ya verán poco a poco durante estos meses. Entonces, muchísimas gracias una vez más por estar ahí y les dejo ya con la segunda parte. Bueno, y continuando con la entrevista, siempre hago este cambio, José Javier, me gusta siempre cambiar el plano, está bien, ¿no? Bueno, podéis hablar muchísimo más que yo, siempre está bien el dinamismo, ¿no? En estos vídeos. La pregunta va a ir ahora porque, en este sentido, en el libro tienes un apartado en el que titulas Cambio climático y pandemia, ojo, en el siglo XIV. Este título imagino que no está puesto aquí aleatorio, no está puesto aleatorio. Cuéntanos un poco el significado, el por qué quieres ahí incidir en este título. Pues quiero incidir porque, con mucha frecuencia, sobre todo cuando uno trabaja en periodismo, constata que se habla de cosas como si fuera la primera vez que ocurren, pero la historia de la humanidad es muy larga y episodios de este tipo los hemos visto muchas veces, ¿no? En el caso concreto del cambio climático, bueno, en el siglo XIV ocurren dos cosas catastróficas al mismo tiempo, ocurren muchas cosas catastróficas en el XIV. Por una parte, llega la peste negra a Europa y se lleva un tercio de la población, una cosa absolutamente brutal, la pandemia. Y, por otro lado, empieza la pequeña edad de hielo. Se acaba el óptimo climático medieval y, de repente, hace mucho frío y todo enlaza una cosa con la otra. Es decir, al llegar el frío, las cosechas son peores, la gente se alimenta peor, además hay una enfermedad, con lo cual la gente es más vulnerable a la enfermedad, bueno, un auténtico desastre. Y en la historia pasan estas cosas. Y hay ciclos, y hay cambios climáticos varios. Los mesigodos no llegan aquí, o mejor dicho, no salen de Escandinavia porque se estuvieron moviendo de frío. Es al revés. Hacía mucho calor. Y las tierras eran extremadamente fértiles. ¿Eso qué quiere decir? Que con los medios agrarios de la época, como la gente no se moría, no había suficiente comida para todos. Aún no se había inventado la doble vertedera, se haraba y te había que dejar de casar el dueño para otro. Entonces, ¿qué haces con toda esa gente? Que no se te está muriendo de frío. Tienen que salir uno de cada tres, lo cuentan las crónicas. Bueno, el clima tiene estos ciclos, como el periodo absolutamente brutal de frío del siglo XVII, que condujo junto a sucesivas pestes a los tratados de paz de Vesfalia, etc. En la historia pasan estas cosas. Y creo que conviene adoptar esta mirada, ¿verdad?, para entender que vivimos en un entorno que cambia. En la historia de la América precolombina, son episodios muy interesantes, por ejemplo, como mueren las grandes civilizaciones preincaicas en el Perú, fundamentalmente por un fenómeno de salinización del agua que llegaba del Titicaca, se desborda, es decir, y civilizaciones que habían construido un mundo agrario en un contexto geográfico delicado y tal, pero que habían sabido controlar. Hay un pequeño cambio en las condiciones climáticas y el resultado es la aniquilación. Bueno, en la historia pasan estas cosas, ¿no? Y hay que contarlas porque forman parte también de nuestras vidas. No entro a juzgar el cambio climático contemporáneo, sencillamente porque es otra guerra de la que podemos hablar en otro momento, si quieres. Sin ningún problema. Imagino que, bueno, lo tocas muchísimo en tus programas, porque piensas que es muy necesario en la actualidad el cuestionarse, el mensaje, por ejemplo, que te pueda lanzar el político cuando está ahí arriba. ¿Piensas que es muy importante que la sociedad se cuestione y que no acepte la primera etiqueta? ¿Piensas que ahora mismo estamos muy colectivizados en etiquetas? ¿Se puede ver en la historia, por ejemplo, a la hora de llamar genocida, fascista, a personajes de la talla como Hernán Cortés? Ahora mismo tenemos un montón de problemas nuevos que es complicado gobernar y uno de ellos es lo difícil que resulta identificar la voz del poder. ¿Por qué? Porque está muy disuelto. Es decir, si tú vives en la España del XVIII, tienes al rey y sus ministros, y sabes quiénes son. Tienen cara. Hoy no. Es decir, hoy alguien ha decidido, por ejemplo, una política energética determinada por el nombre del cambio climático que dicen unos científicos que no sabes quiénes son que han dicho tal cosa, o una política sanitaria concreta con la OMS que por otra parte ha entrado Bill Gates y tampoco sabes el nombre de qué y que te aparece a Tienderboa y nadie sabe que ha tomado la decisión. Y empiezan a llegar mensajes por todas partes de un poder que se ha multiplicado en cada uno de estos centros de poder en sus medios de comunicación, en sus grupos de presión, etc. Y realmente uno queda completamente aturdido. Es decir, es mucho más difícil hoy hacerte una idea real del mundo que hace tres siglos. Mucho más difícil. Por un exceso de solicitudes, que decía la Oguelen cuando hablaba de información, de mensajes que estás recibiendo y a los que tienes que prestar atención. Por eso hay que ser necesariamente hipercrítico. Dentro hay que desconfiar del poder siempre. Hoy y ayer. Y antes de ayer. Y mañana. Pero además, cuanto más dulce, aparentemente dulce, es el abrazo que ese poder te quiere dar, más razones hay para salir corriendo. Porque normalmente el poder nunca te ama. Sí, es interesante esta última reflexión. Te quería comentar que estuve hace poco, ya para ir acabando la entrevista, en, no sé si lo conoces, Terburen en Bélgica. Tienen ahí un museo que se llama, es el Museo Nacional de África, de cuando estuvieron en el Congo. Tienen ahí bastantes piezas. Comenta, bueno, se puede ver expuesto cómo realizaban auténticos zoos humanos. En 1912 en Lieja, en 1905 en Gante, en 1958 en Bruselas, en Terburen en 1897. Muy curioso, porque hablan ahí de la colonización belga, pero cuando se trata de la colonización, por ejemplo, española, cuando se habla de este periplo, es el siglo XVI. No concebimos que esto sucedió, ¿no? Tres siglos después, que había zoos humanos. Y realmente España, ¿no? Abogó por la defensa de los indígenas. Sí, y eso tiene que ver con el carácter precisamente de formación de la comunidad nacional en España, ¿no? Que es fundamentalmente religioso. Los belgas organizan su expansión imperial, como por otra parte de los ingleses, en unos momentos en los que el mundo dejó de ser religioso y se pretende al científico. Y dentro de, y en el discurso científico de la época, es un discurso, entre otras cosas, muy rajista. Muchísimo. Bueno, hay que recordar que el ensayo sobre las razas humanas de Bobinó es de esa época, es de ya el XIX bien entrado, cuando la gente trata de clasificar al género humano en función de criterios supuestamente científicos. Hay un ejemplo muy concreto. Down, un científico. Un tipo, un filántropo, o sea, voluntarioso, buena persona, llena de buenos sentimientos, empieza a investigar el caso de los niños que hoy llevamos con síndrome de Down, ¿no? Es el que le pone el nombre. Él, insisto, los cuidaba, o sea, no tenía ni mucho menos un sentimiento negativo ni de animal version hacia ellos. Él desarrollaba la tesis porque era la ciencia de la época de que eran mongólicos. ¿Por qué? Porque en la mentalidad científica, subrayo lo de científica, después de, por ejemplo, es que la ciencia dice, bueno, la ciencia ha dicho muchas cosas en su historia, ¿verdad? En aquel momento decía que la raza humana era una sino varias, ¿no? Y la raza blanca era la más evolucionada de un camino que empieza con los negros, sigue con los asiáticos y con los blancos. Y de vez en cuando algún ejemplar retrocede y vuelve al momento mongólico. ¿Vale? De ahí viene el nombre. O sea, este Down no era un canalla, no era un genocida, no, no. Estaba aplicando simplemente que cuidaba a esos niños, él y su mujer con auténtico amor, ¿no? Pero aplicaba ese concepto científico. O sea, es que era la mentalidad europea de la época. Y los grandes procesos de eugenesia, brutales, de esterilización masiva de poblaciones, tanto en América, tanto en Hispanoamérica, ya en las repúblicas independientes, como en Estados Unidos, como en Inglaterra, son de finales en 19, principios del 20, era la atmósfera de la época. Y cuando el colonialista europeo de finales de 19, principios del 20, llega a África, lo que lleva en la cabeza son esos criterios. Es decir, no reconoces en el otro, en el indio, por ejemplo, a otro ser humano, salvaje, al que tienes que evangelizar. No, lo que reconoces es un especímen, que científicamente puedes examinar, incluso por el medio de los cariños. La historia de las mentalidades es muy importante, yo tuve la suerte de tener como maestro discontinuo a Georges Duby, que es un historiador francés, el maestro de las mentalidades, precisamente, al que leí muchísimo y que me enseñó mucho sobre este tipo de perspectivas. No puedes entender bien un momento histórico si no te metes en la cabeza de quienes lo están protagonizando. Los belgas, por ejemplo, con toda la crueldad del colonialismo belga, por ejemplo, en el Congo, que fue brutal, absolutamente, en muchos aspectos, la mentalidad con la que ellos van es la mentalidad científica del hombre moderno, no es la mentalidad religiosa del hombre clásico que es con la que va el español. Qué interesante. Te he preparado por aquí, José Javier, rápidamente un juego, me vas a tener que seleccionar o contestar rápidamente a lo que te vaya diciendo, ¿vale? Si tuvieras que elegir, Felipe II o Carlos V. Yo me quedaría con Felipe. ¿Felipe? Sí, me quedaría con Felipe. Si quieres extenderte un poco más, pues sin problema la respuesta. Porque lo tuvo más difícil. ¿Sí? ¿El Cid fue? El Cid fue un típico caballero medieval de su época. Me defendían el otro día que si Felipe II hubiera viajado más a Flandes, la guerra se hubiera terminado. Esto es un, imagino, para ponernos a pensar en supuestos, ¿no? Es que los reyes antiguos no viajaban. Ninguno. Los políticos ahora sí, pero los reyes antiguos no viajaban. Carlos viajaban porque estaba en guerra todo el tiempo y por el hecho de imperio que diría el falso decimos el sabio. Pero los reyes de la época no viajaban. ¿Flandes mermó al imperio? Bueno, Flandes fue el Vietnam sin ninguna duda del imperio español, desde luego, sin ninguna duda que sí. Y además, con la variante de que nosotros no habíamos inmediato a Flandes, cosa que me importa mucho subrayar. Es decir, Flandes formaba parte del conjunto de territorios muy amplio que ayer le ha dado la corona española por la herencia de Felipe de Hermoso y de los Habsburgo. A partir de aquel momento hay un instante en el que diferentes razones de carácter económico, la crisis comercial de la Hansa, de la efervescencia religiosa calvinista en Holanda, etcétera, produce una serie de circunstancias que termina conduciendo una guerra que en buena medida es una guerra civil porque España no tenía allí. La corona española no tenía más soldados que los balones o los flamencos católicos y tiene que mandar tropas por primera vez a aquel territorio. Y aquella guerra que duró 80 años literalmente desangró al imperio. Convivencia de culturas como se suele pintar ahora en la actualidad en la reconquista. Alanda Lustrajo fue una Dalí de la cultura aquí para España. ¿Convivieron bien las tres culturas? Nunca. Nunca. Es decir, pero tampoco después de la reconquista cristiana. Al andalus no es uno. Al andalus son varios. Hay un al andalus concreto que es el de la época pre-Omeya que es una auténtica guerra civil continua. Hay un emirato luego califato Omeya que en función de quién mandara mantenía cierto grado de esplendor a veces exuberante otras veces no otras veces es un baño de sangre según el emir o califa nunca en todo caso en términos de convivencia de culturas la inmensa mayoría de la población hasta más de un 70% según la Universidad de Sevilla era cristiana no zárabe hasta bien entrado el siglo X pero eran los que pagaban los impuestos. Hay libros de texto hoy que dicen que los musulmanes protegían a los cristianos y a los judíos el término dimi que era el estatuto que quiere decir protegido no quiere decir que te protejan porque te quieres mucho quiere decir que no te van a matar porque eres el que tributa eres el que está pagando impuestos fundamentalmente porque la población musulmana no pagaba impuestos hay unos primeros reinos de taifas con un hundimiento general del poder político y militar que no económico del territorio andalusí musulmán que enseguida ha sustituido por una ola fundamentalista norteafricana que es la de los almorávides cae esta y unos segundos ríos de taifas que van subsumidos por una segunda oleada fundamentalista norteafricana que es la de los almohades y finalmente queda el reino nazario de Granada vasallo de la corona de Castilla la mayor parte del tiempo que sobrevive en un rincón holográficamente bastante bien adaptado a la supervivencia como es las serranías del sudeste español no hay inalándalus y en cada momento distinto encuentras efectivamente un cierto grado de bueno que la vida es más o menos fácil para las minorías cristiana o judía y otros momentos por el contrario en los que la vida es un infierno a la que en segundo muere dejando una biblioteca seguramente la mayor de Europa le sustituye al manzor que se ha hecho con el poder intrigando con la viuda del califa y lo primero que hace al manzor es quemar toda esa biblioteca para congraciarse con los alfaquíes los doctores de la ley de la ley islámica la historia de Alándalus es eso es un diente de sierra permanentemente hay mucha tendencia bueno sublimarla poetizarla hacer una leyenda rosa de lo que fue de lo que fue Alándalus en realidad Alándalus no fue uno fueron muchos sucesivos en circunstancias muy distintas y muy diferentes y si no hubiera habido reconquistado nosotros seríamos truquía es buena reflexión esa última no me la esperaba la verdad es bastante buena y un personaje con el que te sientas identificado de histórico español que digas bueno se parece un poco a mí uff muchas o no vamos a ver que hayas tratado así sí pero nunca con la perspectiva de meterme dentro de la piel yo creo con quien me gustaría sentirme identificado es con el personaje con el que ahora estoy haciendo un ciclo de novela histórica en uno de los tercios que es Julián Romero no es que me siente identificado no evidentemente lo que pasa es que Julián Romero que es un personaje real que existió un maestro de igual de su maestro de campo una carrera militar formidable estuvo en todas partes combatiendo le pilló de todo San Quintín Tunes en fin como no dejo nada escrito salvo cartas de quejas al rey y cosas así en la esfera de los libros decidimos contar sus memorias memorias apócrifas entonces las cuento yo pues claro entonces me leo varios libros españoles del 16 para coger un poco el tono y la música por ejemplo la Bernalde del Castillo que tiene un castellano precioso tú te lo lees y te vas quedando en la cabeza con la melodía ¿verdad? del español de la época y te pones a contar su historia y ese ejercicio de meterme en la cabeza de Julián Romero me ha resultado muy divertido y muy entretenido y en breve aparecerá espero el tercer volumen de la serie que bueno a mi madre mi primera maestra así dedicadas este libro ha aportado mucho a tu a tu visión sobre todo a la hora de tratar la historia bueno realmente fue mi primera maestra efectivamente y de historia también y la cuestión es que el trance final de su vida coincide precisamente con la redacción de este libro ella falleció en diciembre pasado cuando el libro estaba ya a punto de ser entregado así que el homenaje puesto a mi madre era de cajón pues muchas gracias José Javier por esta entrevista ha sido un auténtico placer gracias Luis 30 me comentabas que los últimos 30 años se está comenzando a realizar nuevos libros en los que se empieza a divulgar la historia de España ¿tienes miedo a que se recaiga en una leyenda rosa? a la hora de tanto resaltar la historia de España quizás desde tu postura ¿piensas que esto podría incluso llevar a a que haya una confrontación incluso en el sentido de que se empiecen a resaltar hechos que realmente no fueron tal casi simplemente por resaltarlos? para empezar no tengo prisa ah vale entonces genial entonces genial yo ya estaba yendo a la última pregunta no 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 vamos a ver es mucho más peligrosa la leyenda negra que la leyenda rosa ¿no? porque la leyenda negra psicológicamente te machaca desde el punto de vista correctivo ¿no? es una cosa la rosa no la rosa en todo caso te puede engañar sinceramente no lo creo porque la verdad es que toda la gente a todos citantes a algunos autores que estamos reconstruyendo el camino histórico español tratamos de hacerlo desde un punto de vista lo más detesto bastante la palabra objetivo digamos fáctico de los hechos ¿verdad? posibles es decir atriéndose a los hechos reales luego las interpretaciones son enteramente libres y en eso consiste el debate histórico y está muy bien y es muy muy deseable que exista pero los hechos son los que son bueno yo creo que si no pierdes de vista los hechos el lector sacará sus conclusiones ¿no? y cuando cuentas los hechos hay que contarlos todos es decir puedes contar las aventuras maravillosas de Núñez de Balboa por ejemplo ¿verdad? y puedes contar también al canalla de Núñez del Tranto Guzmán los dos hicieron la conquista de América uno es un personaje del que todo el mundo habla bien sobre todo sus indios y el otro era un auténtico canalla bueno hay que contarlo todo porque todo pasó ¿no?